Súper ofertas que puede estar aprovechando cualquier día de esta semana en la tienda de dólar general va a ser en soda o si prefiere agua se lo va a llevar por solamente un dólar con algunos centavos. Si eres nueva mirando uno de mis videos para aprovechar estas ofertas tienes que tener una cuenta. Si es que aún no tienes una, descargate esta aplicación que ves aquí. Te van a pedir solamente un correo electrónico y un número de teléfono ya que adentro de esta aplicación van a estar encontrando todos los cupones que les voy a estar compartiendo para esta oferta. Así que vamos a comenzar. El primer cupón que vamos a estar utilizando para esta oferta va a ser este de gasta 25 dólares en tu compra y te van a estar descontando 5 dólares. Es válido desde hoy hasta el viernes, pero si usted prefiere realizar estas ofertas el sábado también puede, pero va a estar utilizando este cupón que es válido solamente para el sábado. Primera opción aquí va a estar agregando un paquete de agua que trae 12 por el precio de 5.95. Es de esta marca Tassani. Tenemos un cupón digital de un dólar. El siguiente producto que va a agarrar aquí va a ser el rastrillo Skin Antime por el precio de 6 dólares. Cupón digital de 4 dólares. Y también estaré agregando el otro rastrillo que es el de Chic Intuition por el precio de 7.50. Cupón digital de 4 dólares. Y también va a estar agregando dos productos del Fabrice. Estos pueden ser con cualquier aroma por el precio de 3.25. Cupón digital de 3 dólares con 30 centavos. Así que estos serían todos los productos que se llevaría en esta primera opción. Total por esta oferta serían 25 dólares con 95 centavos. Al ustedes ingresar su número de teléfono con el que crearon su cuenta, un total en cupones digitales se le van a estar aplicando que serían 17 dólares con 30 centavos. Quedándole a usted a pagar solamente 8.65 por todos los productos o solamente un dólar con 73 centavos por producto. Siguiente opción sería llevándose 3 paquetes de Soda Mountain Dew. Que son los que traen 6 por el precio que está en esta semana 3 por 14 dólares. Para eso tenemos un cupón de la tienda de 4 dólares cuando gastas 14. Y este es cupón de la tienda de dólar general. Así que si tiene sistema viejo pueden aprovechar estas ofertas en sistema nuevo. Si quieren tratarlas pueden estarlas realizando pero con un cupón de 5 en 25. Siguiente producto que va a agregar aquí también va a ser este jugo de Lempzen por el precio de 2 dólares con 50 centavos. Para este no me estaba calificando el cupón de 3 dólares cuando compré un producto de Frito o las todas. Así que van a estar agregando también ese jugo. Y las papitas de Manches que estas tienen el precio de 3 dólares con 45 centavos. Aquí también estaría agregando el rastrillo Skin & Semi por el precio de 6 dólares y cupón digital de 4 dólares. Aquí si ustedes necesitan algún producto diferente pueden agregarlos. Yo solamente les agrego estos rastrillos porque tienen estos cupones de alto valor. Que les ayudan bastante para bajar el total de sus productos. Y estos serían todos los productos que se van a estar llevando en esta opción total. Serían 25 dólares con 95 centavos. Y al usted desengresar su número de teléfono se le van a estar descontando 16 dólares en cupones digitales. Quedándoles que pagar en la caja solamente 9.95 por todos los productos o solamente un dólar con 65 centavos por producto. Última opción si usted prefiere llevarse la Pepsi también puede. Estas están en oferta también a 3 por 15 dólares. No haga caso a las etiquetas. Estas son etiquetas de otra semana. Pero están a 3 por 15 las sodas que son de 12 latas. Así que va a agregar 3. Para este tenemos el cupón que es de la tienda. De compra a la Pepsi o el Manchandu y los Doritos. Y te van a estar descontando 3 dólares. Así que también va a estar agregando estas papitas de Manches por el precio de 3 dólares con 45 centavos. Aquí también estaría agregando el rastrillo Skinense por el precio de 6 dólares. Y va a utilizar su cupón de 4 dólares. Último producto que agregaría va a ser la pasta Colgate Baking Sora por el precio de 1 dólar. Cupón de 50 centavos. Estos serían todos los productos que se llevaría aquí. Y en su aplicación muchas veces no los precios van a ser igual a los de la tienda. Recuérdense que aquí los descuentos no aplican. Solamente le van a estar aplicando en la tienda. Así que si ustedes agregan sus productos a su carrito no les sale la matemática. Es porque muchos descuentos se le aplican solamente en la tienda de dólar general. El total por esta oferta serían 25 dólares con 45 centavos. Al momento de ir los productos con la cajera van a ingresar su número de teléfono. 12 dólares con 50 centavos se le van a estar descontando. Quedándole a pagar en la caja 12.95 por todos sus productos. O solamente 2 dólares con 15 centavos por producto. Así que mucha suerte si aprovechan estas excelentes ofertas de hoy a el sábado. Mucha suerte.